Buenos días, ¿qué tal? Nueva misión diaria. Exploración diaria en suburbios. Muy fácil. Descubrirse en suburbios, parques y restaurantes y misiones completadas. Yo tengo tres, no sé por qué. No sé en qué momento descubrí parques o restaurantes, pero bueno, muy fácil. Yo suelo hacer todas esas misiones en bosque pedregoso, nivel fácil. Y cualquier misión que sea suburbios, o sea, lo pone aquí, suburbios. O sea, en casitas, no edificios, casitas. Esta misma que es la más fácil. Mientras más fácil, mejor. Lo que pasa es que puede que nos toque todo. La primera, o sea, a lo mejor entro y hay tres restaurantes, cuatro parques y luego toda la primera. Como a lo mejor entro y solo hay un restaurante y un parque. O no hay restaurante y solo hay parques. Por eso es lo que alarga la misión. O sea, a lo mejor lo hacemos en una sola o a lo mejor lo hacemos en varias. Por ejemplo, aquí no veo nada. De momento no veo parques. Ni restaurante. Es que me va a dejar mal. Es que hay que intentar hacer el video. Hay que intentar sacar el video. Y no va a haber ni parque ni restaurante. Yo les prometo que yo suelo hacer la misión aquí, en esta. Sin problema. Y aquí hay un parque. Evidentemente no voy a hacer esta misión porque no me da renta. Nada. Me salí. Volví a entrar. Exactamente la misma misión. Y vamos a ver. Lo más fácil y más probable que solemos conseguir es parques. ¿Ves? Todas estas placitas o parques como este. Porque los restaurantes suelen estar más en ciudades. ¿Qué? ¿Tú me dices que esto no es un parque? ¿Qué robo del juego? ¿Cómo me robas? Nada. Vamos a buscar placitas. Eso de toda la vida es una plaza y eso es un parque. Pero bueno. Pero bueno, por favor. Róbame como tú quieras. Esta es una placita. Esto no es un parque. Y mira, aquí hay un restaurante. O no. Esto no es un restaurante. Vamos a ver. Sí. Esto es otro restaurante. Tiene pinta de ser un restaurante. Obviamente es un restaurante. Pues nada. Los restaurantes sí son restaurantes. Pero los parques no son parques. Son plazas. Esta cancha tampoco cuenta como parque. Claro que sí. La gente juega. Mira otro restaurante. Entré en la misma misión que la primera vez. Lo único que me salí. Y esperé un poquito para que no me metiera en la misma lobby anterior. Y cambiara el mapa. Esto no es un parque. Esto es un parque. Nunca he sido un parque. Pero bueno. Vale. Me falta solo un restaurante o un parque. Por favor. No me hagas hacer transmisión después. Déjame que acabe esto y me vaya a estudiar. ¿Cómo es? ¿Cómo es un parque? ¿La iglesia no es un parque? No. Esto es un parque. Pero ¿por qué? ¿Qué robos es esto? Nada. No voy a poder completar la misión. Sí. Un parque. Un parque. Mira. Mira el parque. Mira el parque. Listo. Completado. Ahora solo tengo que encontrar el atlas. Aquí está ahí. Lo defiendo. Y listo. Y ya me toca luego reclamar un parque. Y listo. Bueno. Después de 4 horas de completar la misión. Tuve suerte. Me tocó muchísimo. Me tocó un montón de restaurantes y parques. No hace una misión. Normalmente si los encuentras de estos. Sueles sacar de todo una misión. O casi. Porque yo ya tenía 3. Pero bueno. Recojo los cofres. Recobrar recompensa. Volver. Fácil. Pavo regalado. A ver. Sí. Recolectar. Abrir. Recojar todo. Coger. Ahora no. Ahí están. Los 80 pavos. Y nada. Eso fue todo. Yo espero que les haya servido. Si les sirvió. Le doy like. Y suscríbanse. Y nada. Chau.